Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Mañana es Sábado Santo. Espero que no te des cuenta al llegar a la vigilia. Todo el día es Sábado Santo. Desde que abras tus ojos, piensa esto. Jesús descendió, dice el credo, a los infiernos. Y triunfó sobre la muerte. Su cuerpo está en el sepulcro. No se está pudriendo. Su cuerpo está en el sepulcro, desangrado, golpeado, embalsamado, con bandas, fajas, aromas. Él está vivo. Él está vivo. ¿Y qué hace la iglesia el Sábado Santo? Acompañar a María. La única que de verdad cree con todo su corazón, con toda su alma, que no ha terminado todo. Que va a volver a ver a su Jesús. Acompañar a los apóstoles que todavía no creen en la resurrección. No le creerán a María Magdalena. Saldrán corriendo a confirmar, a comprobar si lo que está diciendo esta mujer no es una tontería. Acompañamos especialmente a María. Ella sí es la mujer de fe que cree. La llamamos incluso corredentora por los sufrimientos que le tocó vivir y también porque dice ella adelantó la resurrección de su hijo. Ella no podía más con el dolor. Tenía que ver cumplidas las promesas. Adelantó con su oración. Jesús ya quiero verte. Y por eso Jesús no aparece a la mitad del domingo. No aparece hacia el final. No son tres días sino al tercer día. Muere el viernes. Reposa su cuerpo por el sepulcro todo el sábado. Y a primera hora de la mañana cuando Magdalena va a ir al sepulcro, Jesús ya le sale vivo, resucitado, en cuerpo y alma, cuerpo glorioso. María necesitaba ya verlo. ¿Qué hacemos este sábado santo? Vayamos a los oficios. Estemos en casa, estemos en familia. Practiquemos el amor, el servicio y desde luego preparémonos para la gran vigilia pascual. Podemos rezar el rosario, los misterios de la pasión, la coronilla de la misericordia que comienza el viernes santo. Comienza el viernes santo la coronilla, la novena de la misericordia. Y terminará el domingo de la misericordia, segundo domingo de Pascua. Este sábado acompañar a María, leyendo en silencio. No podemos ir al templo, estamos en casa, pero tenemos a Jesús dentro de nosotros. Así que reza, lee, medita, sirve todo lo que puedas y prepárate para la gran vigilia, la vigilia de resurrección de Pascua. ¿Qué se hace en esta vigilia? Es una de las misas más hermosas que hay. ¿Por qué? Porque aunque es una misa normal, que respeta el canon de todas las demás misas, tenemos muchas lecturas. Muchas lecturas. Tenemos desde la creación, el éxodo, los profetas, como nos fue llevando nuestro Señor de la mano hasta que llegamos a San Pablo. Desde luego rezamos el gloria, llevamos toda la cuaresma sin gloria. Ahora va a ser un gloria, pero un gloria especial. Estamos como a oscuras porque la luz del mundo está en el sepulcro. Y de pronto, cuando llega el gloria, se encienden todas las luces. Suenan las campanas. Jesús resucitó. Leemos una carta de San Pablo que nos habla ya de la resurrección y de pronto el evangelio. Ya cuando viene María Magdalena a buscar a Jesús para cambiar de las fajas y se encuentra con que un ángel le dice. Acuérdense que hay varias versiones, pero todas coinciden. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús no está aquí. Después Jesús mismo, ella va corriendo al cenáculo a decirle a los apóstoles que Jesús resucitó. No le creen. Los apóstoles salen corriendo al sepulcro y comprueban que no está el cuerpo, pero pudo haber sido robado. La piedra está movida. Los discípulos vuelven al cenáculo y se le aparece Jesús a María Magdalena. Primero ella no lo reconoce, lo confunde con el jardinero. Hasta que ella la llama por su nombre. María, en ese momento ella le sale de toda el alma. Rabuní, Maestro, Señor, y se arroja a sus pies. No me toques. Todavía tengo que subir al Padre. Acabo de resucitar y vengo a verlos a ustedes, pero tengo que subir al Padre. Qué maravilla. Por Cristo, el dolor más grande de esta vida se ve opacado, ofuscado, aplastado por el peso de la resurrección. Te puede ir mal ochenta años. Puedes sufrir todo lo que quieras. Por un error puedes pasar tu vida. Un error, un pecado, un crimen. Puedes pasar toda tu vida en la cárcel. 50 años, 60, la resurrección, la esperanza de nuestra feliz resurrección, una vez convertidos al amor de Cristo, opaca todo sufrimiento, toda tragedia, toda tristeza. El dolor de la muerte, el dejar de ver a los nuestros, todo opacado, aniquilado por la resurrección de Cristo y por tanto nuestra esperanza de una feliz resurrección. ¿Qué hacemos en esta vigilia? Y a Pascual recordar cómo las promesas desde Adán y Eva les enviaré a un Salvador se cumplen con Cristo. Y después de haber leído el Evangelio viene nuestra renovación, el credo desde luego, renovación de promesas bautismales, rechazar a Satanás y todas sus obras. Creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Lo decimos como un himno. Primero el credo y después la renuncia a Satanás y el creer en todo lo que Dios nos promete. De ahí pues vendrá hermosísimo volver a la Eucaristía el sábado, el sábado santo en la noche, volver a la Eucaristía, recibir a Cristo dentro de nuestro corazón y salir de la iglesia con rostros de resucitados. Aleluya. Pues bueno, todo el sábado santo acompañamos a María en silencio y hacemos una grande fiesta en la vigilia pascual. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza de los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias por ver este video! Gracias.